La policía le seguía a la pista a un grupo de ecuatorianos que desde hace dos años aparentemente se dedicaban al narcotráfico y al contrabando de mercancías. El operativo se planificó desde la ciudad de Quito para evitar fuga de información. Es así que en el sector de Chautín, en la parroquia de Julio Enrade, personal de grupos especiales de la policía y de la aduana proceden con la detención de ocho personas y la aprehensión de cuatro vehículos. El personal policial también resultó agredido, así como personal del servicio de vigilancia aduanero. Agredieron primero lanzando los vehículos contra miembros policiales, de hecho tenemos un oficial herido. El operativo que en un inicio se enfocó en la mercadería, más tarde también se convirtió en delito de transporte de sustancias psicotrópicas y estupefaciente. 4.520 gramos de marihuana, 1.655 gramos de cloridato de cocaína y 2.625 gramos de cocaína líquida. Informaron además que los detenidos utilizaban vías alternas para acometer el ilícito, explicando también que la mercadería iba a ser distribuida en el centro del país, mientras que investigan cuál sería el destino final de la droga. Se pudo constatar que dicha mercadería está evaluada en aproximadamente 50 mil dólares. La detención de los afroecuatorianos movilizó a un grupo de familiares que se apostaron en los exteriores de la Jefatura Provincial de Antinarcóticos del Carchi para pedir la liberación de los hoy detenidos. El DAS que nos hacen aquí en Rumichaca no vale, nos sirve solo ahí, vamos a Quito, nos quitan la mercadería. En la provincia de El Carchi, Lucy Jiménez, Ecuador TV.